Y tú sabes que te hago Juzgues El rumbo de abuelas Marisco Majuana El rober Y le gusta Nandito Y la mafeta Eres muy hermosa Eres fina entera Eres muy hermosa Eres fina entera Ay, pero me impresiona Con su cabellera Pero me impresiona Con su cabellera Con su cabellera Ay, pero me impresiona Juzgues Se parece al cielo Un rello del sol Se parece al cielo Un rello del sol Ay, pero su cabellera Parece una flor Con su cabellera Parece una flor Parece una flor Con su cabellera ¡Ah! ¡Bien! ¡Conquilla, carajo! ¡Sí! ¡Araga típico loco viejo! Yo subí del cielo Amos con estrella Yo subí del cielo Amos con estrella Ay, para que me envuelva En su cabellera Para que me envuelva En su cabellera En su cabellera Para que me envuelva Y le guste a la noche Quillones De lo mío Sonando Sonando El grande ¡Rum! ¡Muyando! Mmm Suena lindo Ahora aquí ¡Para Gustavo López! ¡Aguu! ¡Bye, brother! ¡Ya, Freddy H 했어 Rolesta ¡No, Mo hydro! ¡IL Eshiro! ¡ Anyway A su linda madre, voy a gratificarla A su linda madre, voy a gratificarla Ay, por el don que tuvo, para diseñarla Por el don que tuvo, para diseñarla Para diseñarla, por el don que tuvo Ay, por el don que tuvo, para diseñarla Guirú, tú, ¿qué sabes de mis dos? Tú, ¿le traíte la cuchilla, Guirú? A mi llego, me la trajo de nuevo Y en el disco de ahí, dice que lo deje el dedo, el dedo, el dedo ¡Pues, guirú! ¡Toma! Man, 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 mango ¡Para da mucho mango! ¡Toma de ese mango, Gustavito, traficantes! ¡Curo! ¡Yes! Voy a ser en paz, mis papadres, vayas en paz Pero vayas con Dios Voy a ser en paz, mis papadres, vayas en paz ¡Vayas en lejos, lejos! Oye cómo suena Randy Collado ¿Y el italiano? ¡Yes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Italiano! ¡Toma! ¡Mami! 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 Si se está gozando, vamos todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Juchi! ¡Y Miguelito Amaro! ¿Qué te parece, Brenny? ¡El bendito burro! ¡Gustavo! ¡Ahí! ¡Pero si le están pasando bien esta noche! Yo quiero los aplausos, los aplausos, los aplausos ¡Ahí!